Una fila de al menos 50 niños y adultos esperaron para recibir una playera negra con la leyenda Capacitación Triquis 2016. Y tienen dos logos, uno de la IMDE, otro de la Liga Local de Baloncesto y por detrás el logo del municipio de Morelia. Un niño emocionado en la fila le dice a otro, en igualdad de circunstancia, la magia de los niños triquis está aquí, el otro solo se ríe, igual de emocionado. Los niños de las hazañas deportivas vuelven a la ciudad. Getsamani Núñez, director operativo del Instituto Moreliano de Cultura Física y Deporte, señaló a Cuadratín que los niños triquis llegarán a Morelia el próximo 29 de julio. Para los niños de Michoacán, Puebla y Guanajuato estarán desde este 23 de julio. Explicó también que los niños oaxaqueños firmarán un convenio con la NBA. Sí, ahorita los niños van a volar a los Spurs de San Antonio, los niños campeones mundiales de los niños triquis y viajan a los Spurs de San Antonio y ahí van a firmar un convenio con la NBA. Por su parte, Sebastián Ortiz García, uno de los entrenadores de los populares niños, explicó que es la primera vez que imparten esta capacitación. Mi nombre es Sebastián Ortiz García, uno de los entrenadores de los niños triquis. Empezamos el proyecto con el profesor Sergio Ramírez Zúñiga desde el 2010. Hoy estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, de parte de lo que hemos estado trabajando con nuestros niños. Hoy están destacando a este deporte y hoy es la primera vez que nosotros vamos a dar nuestra capacitación de entrenamientos de alto rendimiento aquí en Morelia. Para Uriel, uno de los niños michoacanos que participarán en esta experiencia es algo que lo emociona. La madre de Uriel se mostró contenta por la participación de su hijo. Tengo a mi hijo inscrito aquí en la capacitación con los triquis que organizó el municipio en la unidad deportiva INDECO. Él está inscrito aquí porque desde el colegio donde estudia hay un taller de básquet y ahí inició. Y ahorita se le presenta esta oportunidad de convivir con los niños. Por ahorita los van a capacitar los maestros de los niños que juegan y posteriormente se les va a dejar convivir con los jugadores. Solo queda esperar el próximo 29 de julio cuando niños se presenten a la capital michoacana, donde habrá sorpresas. Lo advirtió Getzamani Núñez. Con información de Luis Reynoso e imágenes de Daniel Pérez, Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó